Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Nos encontramos en compañía del señor David Cubas, intendente del distrito de Carlos Antonio López, que nos va a comentar, participó de un acto tan importante como es la asunción del nuevo gobernador de Itapúa, también con las intenciones de seguir trabajando en conjunto como bien lo hicieron durante todo el periodo anterior, así que con muchos proyectos para el distrito de Carlos Antonio López, y también para enmarcar también lo que es este acto tan importante. Hola, ¿qué tal, intendente? Sí, hoy estamos llegando hasta la gobernación de Itapúa para este solemne acto, en donde hoy toma posesión de cargo el abogado Cristian Ríos, ¿verdad?, como gobernador de Itapúa por el periodo constitucional que le queda, ¿verdad? Nosotros venimos desde Carlos Antonio López también a acompañar, y también con la esperanza de poder seguir trabajando de una manera coordinada y muy amena con la gobernación de Itapúa. Todos sabemos que los recursos municipales nunca son suficientes para llegar a todos los barrios, entonces necesitamos el acompañamiento de todas las entidades, de todos los entes, en especial la gobernación, que es nuestro paño de lágrimas, como se dice, ¿verdad? Y confiamos bastante en la persona del señor Cristian Ríos, que es una persona joven, es una persona con dinamismo, y es lo que nosotros también hemos reflejado como autoridades, que ya veníamos pidiendo un espacio para los jóvenes, y hoy se está dando y estamos muy optimistas de que va a tener un periodo como gobernador bastante bueno. Intendente, ¿han logrado concretar en el periodo anterior muchas cosas? Exhibaciones de pozos artesianos, polideportivos, ámbito educativo, ámbito vial. ¿Es la idea seguir por ese camino? ¿Qué proyectos hay para Carlos Antonio López en este 2017? Sí, es la senda del trabajo que nosotros veníamos marcando con el señor Cristian Brunaga, ¿verdad? Nosotros estamos muy agradecidos también con la persona del señor Cristian Brunaga, que fue un excelente gobernador, especialmente hizo llegar los beneficios a nuestro distrito, hizo caer sobre Carlos Antonio López varios proyectos que fueron ejecutados para beneficio de mucha gente, ¿verdad? Entonces nosotros queremos seguir trabajando con el nuevo gobernador. Tenemos proyectos de empedrados, tenemos proyectos productivos, tenemos proyectos de más polideportivos, tenemos muchos trabajos que realizar con la gobernación de Itapúa, y hoy estamos muy contentos de poder tener un gobernador joven que sé que nos va a apoyar. Gracias, Intendente. Muchas gracias. Las palabras de David Cuba, el presidente del distrito de Carlos Antonio López. Gracias, Intendente. Gracias, Intendente. Gracias, Intendente. Gracias, Intendente.